Vamos a darle la bienvenida a Javier Mata, él es el Rey Vallenato 2023, se coronó como el campeón, por llamarle de alguna forma, a este popular Festival Vallenato de Valledupar. Javier, buenos días, ¿cómo te va? Supongo que poco has dormido. Buenos días, Jair, buenos días, Paola en cabina. He dormido bien lo suficiente, mi hermano. Lo importante es que tenemos toda la actitud, toda la buena energía y disposición de darle el despliegue que merece la corona de Rey Vallenato Profesor. Bien, bueno, ¿cuál de los cuatro vientos fue el que dijo, el que los jurados vieron y dieron, este es el señor que tiene que coronarse este año? Bueno, de los cuatro aires, creo que todos son importantes, más en el concurso. Y siendo el homenaje del maestro Luis Enrique Martínez, que era un excelente ejecutor del paseo, un excelente ejecutor del merengue, que grabó zones, que grabó puya. Ningún aire se podía escapar de la perfección y por algo es un concurso y es el mejor festival de Colombia, la mejor fiesta folclórica de Colombia. Pero creo que, de pronto, a mi percepción, lo que pudo haber inclinado la balanza fue la ejecución de la puya. De la puya. ¿Y qué interpretó allí? ¿Qué puya? No sé si tenga su acordeón allí, pueda sonarlo rápidamente. No sé si lo tenga aquí al lado y podamos un poco escuchar ese poquito de puya. Pero, ¿cuál fue la que interpretaste? Bueno, yo toqué el paseo Jardín de Fundación del maestro Luis Enrique Martínez, el merengue La Fama, que me salió en la balota cuando pasamos la final. Tuvimos que coger unas balotas, que habían 30 balotas, perdón, 20 balotas, que correspondían a 20 canciones. Cinco paseos, cinco merengues, cinco zonas y cinco puyas. Me salió el merengue La Fama, el son maricera también del maestro Luis Enrique Martínez y una puya, pues, inédita de mi huacharaquero, de Asira Ñeco Montenegro, que se llamaba, se llama Gallo Peligroso. ¿Cómo fue, cómo fue esa batalla contra otros poderosos del acordeón? Bueno, tenía rato que no había de pronto una final tan brava. Incluso fue tan buena la final que lo normal es que pasemos cinco y pasaron seis. Entonces, eso habla de que hubo un empate y que el nivel, obviamente, de este año era un nivel superior, un nivel alto. Y, obviamente, sé que en las próximas versiones del festival, esta va a ser la puerta para que más jóvenes, porque también muchos jóvenes, con una final muy joven, nuevas revelaciones como Camilo Molina, Enderrada, pero también estaban viejos conocidos como Omar Hernández, El Zorro Hernández, Chucho Campo, mi persona, José Juan Camilo Guerra, que también era su tercera, creo, cuarta final. Y, además, recupera el Caribe la corona del Festival Vallenato, ¿no? Sí. No, no. No, porque el año pasado José Ricardo Villafaña también. Ah, ok. No, el de Boyacá fue entonces hace dos años. Me perdí entonces desde la... El de Boyacá, Julián Mojica, fue en el 2019. No, fue en el 2018. Antes, ok. Bueno, por pandemia, entonces borré casete. Bueno, bien. Manuel Vega fue el rey vallenato en pandemia, el Festival Vallenato Virtual, pero él también es de Cartagena. Sí. El Caribe lleva como tres años, cuatro años reinando. Bien, eso va a lo mismo. Javier, ¿qué se viene? ¿Qué se viene en este año de reinado? ¿Cuál es el... este año, cómo pinta luego de tener semejante título? Hermano, mucho trabajo, pero mucho trabajo no solamente con el tema de promoción de emisora, televisión y medios, sino propositivo. Tenemos varias ideas en pro para trabajar en alianza, en llave con la Fundación Festival Vallenato y darle el realce y la distinción que tiene este galardón y el reconocimiento de estar en las páginas doradas del folclore vallenato, siendo el rey vallenato. Bueno, ¿y usted cómo vislumbra el folclore, esos sonidos tradicionales que guarda el festival, pero que también lo mezcla con sonidos nuevos, sonidos de estas nuevas generaciones que no solamente influyen al vallenato, sino también a otros géneros musicales? Entonces, en este abanico de posibilidades musicales, ¿cómo se pinta usted y cómo ve el género? Bueno, yo hago fórmula con Jorge Antonio Oñate Dangón, que es el hijo del maestro, el fallecido Jorge Oñate, con quien la oportunidad de estar dos años y medio con él. Nosotros tocamos, obviamente, su catálogo, que su catálogo es canciones clásicas, canciones representativas del vallenato, pero también le imprimimos arreglos comerciales, arreglos actuales, tocamos con instrumentos, batería, guitarra eléctrica. Somos conscientes que el modernismo, el comercio, pero sin borrar las raíces, ¿si me entiendes? Y para eso está también el Festival de la Leyenda Vallenata, que me permite a mí, como permite a los otros acordoneros, mostrar esa faceta autóctona. Obviamente, también nosotros haciendo nuestros aportes, haciendo nuestro aporte en arreglos, pero que no se salgan del vallenato, porque el Festival Vallenato existe para eso, para preservar ese sonido, ese vallenato auténtico, eso que nos dejó los maestros Colacho, Alejo, Luis Enrique, Calixto, etcétera. Bien, bueno Rey, ahora usted forma parte de ese camino de leyendas que lleva esa responsabilidad de esa corona, de ser rey vallenato, y usted tan joven, ¿cuáles son los sentimientos que tiene en la cabeza, que ya forma parte de la historia del vallenato a nivel nacional? Eso, o sea, a veces me pongo a pensar, empiezo que me pongo a reflexionar y digo, bueno, logramos conseguir un sueño, pero la magnitud de hacer parte, no de un club, sino de una historia, del folclor, de la raíz, el primer festival, de lo que representa Valledupar, el vallenato para el mundo, es inmenso y es una responsabilidad grandísima, entonces, obviamente es motivo de orgullo para mí, para mi familia, es un sueño de toda mi vida, desde que empecé en el festival, y eso que no pude hacer, de pronto el debido proceso que han hecho otros concursantes, que sí empezaron en infantil, pasaron a juvenil, aficionado y profesional, yo empecé en el 2004 en juvenil, duré tres años en esa categoría hasta el 2007, y en el 2008 salté de juvenil a profesional, porque ya yo tocaba con grupos, ya yo había grabado sencillos, y yo soy una persona muy seria y muy fiel a las condiciones, a la regla del concurso, y ya yo era prácticamente una persona que se beneficiaba económicamente de la música, a mí me pagaban por tocar con mi grupo, ya había hecho grabaciones, no solamente tocaba en Santa Marta, donde digo yo, ya yo hacía promociones en el interior del país, ya yo salía en flyer, en afiches, discotecas, entonces debía ser serio y hacer el salto a la categoría profesional, y lo hice obviamente apoyándome en buenos cajeros, buenos guacharaqueros, el señor Nieco Montenegro que me acompañó en la guachara que canto, este es la séptima corona, o sea, ha ganado con siete acordoneros en profesional, el cajero este es la octava corona, ocho reyes vallenatos, entonces, cuando uno toma un camino, la idea es tomarlo, primero asesorándose bien, consciente de lo que implica, y obviamente buscando a los mejores. Perfecto, bueno Rey, muchas gracias Javier, que te vaya muy bien, te deseamos mucho éxito, llevando también sobre todo el mensaje del folclor vallenato a todos los rincones del país y del mundo si se quiere, y yo quiero que le des un mensaje final a toda la audiencia, sobre todo a los jovencitos, a los más pequeños, sobre la disciplina que hay que tener para ser un rey vallenato con usted. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la gente de Cartagena, y quiero enviar un saludo a todos esos jóvenes que sueñan en algún momento salir adelante. Insistir, yo creo que soy la muestra más clara, al ejemplo más claro de, no solo de disciplina, sino de mucha insistencia, de mucha objetividad, porque fueron 10 años de estar batallando por esta corona del ser rey vallenato. Sé que muchas veces dije que no iba a volver a concursar, incluso dije cosas en rabia, en emoción, entonces invito a todos esos muchachos a primero a tener disciplina. El arte de la música es un arte muy hermoso, pero requiere de mucha seriedad, de mucho compromiso, pedirle mucho a Dios sabiduría, y a los padres que fomenten, que apoyen, que no apoyen cosas malas, no apoyen de pronto el desocupo de sus hijos, a los hijos hay que tratar de ocuparlos en cosas que les permita desarrollarse. Y la música es uno de esos caminos para forjar una personalidad, para forjar buenos comportamientos, para forjar una actitud positiva y propositiva para el país.